Con la llegada de la temporada de calor, las enfermedades gastrointestinales agudas podrían presentarse en tasco con intensidad. Por tal motivo se pretenden reactivar acciones para prevenir este tipo de padecimientos en el municipio, como lo apuntó el jefe de epidemiología de la Unidad de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Carlos Guerra Álvarez. En la temporada de calor, sobre todo cuando inicia, o sea en el cambio que viene en marzo, las defensas bajan. Hay un problema orgánico en casi todos nosotros. ¿Por qué? Porque los cambios de temperatura hacen que nuestro organismo reaccione y como nuestro sistema inmunológico se deteriora. Entonces esto provoca que pueda haber tanto infecciones respiratorias que se agudicen o bien digestivas. Ya empiezan las digestivas y también tenemos que estar teniendo. Ahorita estamos tranquilos con digestivas, de hecho no hemos tenido, como en algunos otros años que hemos tenido enfermedades virales digestivas de la temporada invernal. No, hemos estado tranquilos, pero sí respiratorias. Indicó que la población tiene que contribuir contra los padecimientos gastrointestinales para que no se disparen cumpliendo con las obligaciones de salud y evitar incrementos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Pretendente Rim Juarez. Gracias por ver el video.